Bueno pues amigos, aquí iniciamos otro video más, como verán, pues Holguita ya hizo la tol y esperamos que les guste a los niños lo que ha hecho. ¿Usted ha tomado la tol de maicena, Steven? Sí. ¿Usted, Brian? Sí, también. Ah, bueno, pues lo bueno es que ya han tomado, pues esperamos que les guste lo que Olga ha preparado. Ah, sí, hombre, espero yo también. Pues yo lo hice con mucho ganas. ¿No hay como las uñas ya? Malo, dañado para la salud. Igual yo no sé cómo me quedaron. Pues ahí tenemos a Steven, miren. Salude, hija, no seas así. No seas así, mire. Pues entonces ahorita vamos a disfrutar. Ya les estoy sirviendo lo que es el atol a ellos. Oh. Así, vaya Steven. Pues entonces ahorita vamos a disfrutar de este rico atol. Y usted, mami, le sirvo. Bueno, mami, le vamos a servir una tacita de leche australia. Busca esta, este... Llévenselo si quieren para la mesa. Vaya. Y allá. Deja para acá porque no me enganza de espalda. Así está, mire la tol. Una tacita pequeña para que te hubiera salido mejor para echar o la cosita que parece, este... Una cucharita con... ¿Cucharón? Este. Porque si con la cuchara así nos vas a llenar. Una cucharita busquen para que se lo tomen. Sí. Ahí está. Esta cuchara... Esta. Esta. Está bien. Yo como a mí me gusta más, voy a agarrar más. No puede ser lo bueno, que hay que tomar a tolito. Bueno. Bueno, ya espero que los amigos ahí hayan visto el procedimiento del atol hecho por mí. Pues yo nunca vamos a buscar las tapaderas para tapar. Ahí está, un trastero. De abajo, están tapadas. Bueno, entonces vamos a disfrutar este rico atol. Aquí es riquísimo atol. Deba y pena. Una cuchara ya la ha buscado ahí. Sí, qué rico está. Bueno, como ven, ahí está preparado el atolito. Pues se ve sabroso. Rico, rico. Se ve sabroso, pues ojalá así esté sabroso. Y el amigo que quiera venir. Cuchara. Que lo tomen. Que quiera venir, este, a... Aquí, que quiere que yo le preparo un atolito claro. Yo se lo preparo con gusto. Pues claro que sí. Es algo que es fácil de preparar. Esperamos que ahí los amigos pues les gusten. Está bueno. Lástima... Lástima que no están los demás muchachos, hombre, para haber compartido con ellos. No, pues eso sí, porque la verdad es muy bonito compartir con los demás. Yo sé que a Reane y a Juan, no, pero a Pecho les hubiera gustado así como los preparé. Pero la verdad que sí. Esperamos que ahí los amigos pues que ya hayan tomado este atol. Y si no, prepárenlo. Igual, recomendarme hacer el atol de Pepita de Marañón. Exactamente. Nosotros ya lo preparamos y todo. Y decirle a los amigos y amigas, pues si ustedes nunca lo han tomado, pues deben decirle, prepárenlo y que es bien rico. Así es. Hay de bastantes atoles. Está el atol de elote, el atol de maicillo. Ajá. El atol de... No, pues sí, la verdad que sí. De, quiero ver, de... Hay de atol de maicillo, de maicena, incaparina, delote. de avena de semilla de marañón de todo de lo que ustedes gusten preparar ahí pues con mucho gusto y eso es bueno para cuando uno esté enfermo o no come no come pues creo que es bien saludable y ahora que yo siento que con esto ya me voy a recuperar de la tora como está bien vieron que yo puedo si así es así de ver no voy a observar veo que está disfrutando desde 14 y pues aquí mis hermanos tienen lo que sólo los libros que le dan la escuela para que estudie pues este es el de este es el ejercicio el ejercicio donde ellos hacen todas las respuestas no es que antes no existían los libros esos son nuevos ahora de que están dándolos por parte de este tema a mí me dieron eso es lo bonito que esos libros ahora los está beneficiando pues donando parte del gobierno lo que tiene que digamos que lo que en vez de ser en el cuaderno lo hace aquí y en una gran nota la que tienen ya así es pues si bien los de los tiene adentro porque si tienen también y a steven si no me equivoco este año le toca hacer el globo los globos aerostáticos entonces así como lo que yo hice bailo que le ve si de eso mismo este pues si steven desea yo le puedo ayudar yo soy buena para eso sí no pues claro que sí ahora que vos pues no vas a la escuela le tenés que ayudar no lo puede decir porque pero igual no sé si se molestó él tiene que entender que la verdad pues cuando ya no se puede pues no se puede y le agradezco el apoyo que él me me brindó demasiado eh sí porque él fue una súper buena persona y yo no sabía decir que a la amiga que me mandó el diccionario de inglés del cuaderno y los lápices el que los usa es ellos dos pero además el mayor él es el que usa eso pues porque yo ya no puedo así es pero yo me voy para afuera vámonos para afuera hay que la espera y el aire el aire es más rico miren en vez de estar tomando café que es un poquito pues dañino estamos tomando de la tarde no ¿sabes qué hace falta? ajá el pan francés ah sí tiene que ser pan francés porque no puede ser pan dulce porque están tomando algo dulce ajá el pan francés yo no dije no no así es y pues después de un gran trabajo que mi mamá me hizo y mis hermanos pues ya se fueron a bañar y pues ya están aquí descansando pues otro día vamos si Dios quiere vamos a seguir armando ajá en medio póngase hijo ya 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 ah atol ¿quieres atol? sí va ya te vamos a dar ahorita vengo le voy a dar atol a la niña venga venga así es hay que darle un poquito hay que darle un poquito de atol a la niña pues así como ven esa niña es es hija de mi sobrina de prima de Olga y ustedes platiquen ya que la Olga ya fue platiquen algo ahí no pues ahí platiquen algo a los amigos como les ve en la escuela o qué es lo que ustedes desean hacer cuando estén grandes porque ahí todo pues yo le doy una pregunta ya le di va decirle que si él va a pelear lugares este año o sea que si vas a pelear el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar por medallas pues mira eso a uno se lo gana mayormente llevando todas las tareas no faltaba ninguna pero ninguna tarea o sea los exámenes a veces no son tan importantes o sea no son tan importantes bueno hay que yo fui el año pasado el profesor me dijo que era tan importante lo que era importante era ser responsable con todas las tareas y actividades que le dejan mi compañera se llevó al primer lugar tres compañeras mías son las más que ellas nunca faltaban con sus tareas sus cuadernos siempre limpios y ordenaditos y eso sí que las unidades las tienen que llevar bien porque son los que le califican ese es mi consejo para Steven que todos esos puntitos que se ven simples son los más importantes porque yo para unidades yo sinceramente yo hacer dibujos yo no puedo entonces me quedaban algo mal hechos pero igual yo me los calificaba pero gracias a Dios pasé de grado y me sentí contenta porque yo sentía que así porque a mí me dejaron casi de último y el profesor no me quedaba bien ni le daba risa y al final dijo oye bienvenidas al octavo grado ay me alegre pero ese es mi consejo y igual algún amigo que quiera aconsejarlo pues se le va a agradecer muchísimo y gracias por vernos y por habernos acompañado en el proceso del atol y desearle bendiciones y que Dios se nos los cuide nos vemos hasta un próximo